El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sostuvo este martes una conversación telefónica con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Guyen Phu Xiong, expresión de la atención personal y la alta prioridad que los dirigentes de ambas naciones le conceden a los especiales y entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen. El máximo dirigente partidista vietnamita, tras reconocer los esfuerzos y las medidas que hemos adoptado para implementar los acuerdos derivados del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, ratificó el apoyo invariable de Vietnam y la solidaridad con nuestro país. El compañero Díaz Canel, por su parte, abordó la situación actual en Cuba al tiempo que denunció el oportunismo del gobierno de los Estados Unidos y su campaña de desinformación dirigida a socavar el orden constitucional. Y también primer secretario del partido destacó la relación especial y ejemplar entre los pueblos, partidos y gobiernos de Cuba y Vietnam, guiada por el legado imperecedero de Fidel, Raúl y Ho Chi Minh. Asimismo, agradeció la permanente solidaridad vietnamita con la revolución cubana. En el actual contexto de enfrentamiento a la COVID-19, ambos dirigentes coincidieron en afirmar que hay potencialidades para continuar ampliando el intercambio y fortaleciendo la colaboración bilateral en los sectores de la salud y la biotecnología, incluidas las vacunas cubanas, ejemplo innegable de la vocación humanista de ambas naciones y de que la respuesta al llamado de cooperación y solidaridad que demandan estos tiempos es posible. Acompañaron al secretario general del Partido Comunista de Vietnam los compañeros Fan Bin Min, miembro del Buró Político y Vice Primer Ministro. To Lam, miembro del Buró Político y Ministro de Seguridad Pública. Fan Van Yan, miembro del Buró Político y Ministro de Defensa. Din Tien Dun, miembro del Buró Político y Secretario del Partido Comunista de Vietnam de Hanoi. Le Minh Hun, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de la Oficina del Comité Central. Le Huan Shun, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Relaciones Exteriores. Bui Tan Son, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y canciller. Bu Hai Ha, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam. Guyen Thanh Long, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Salud. Guyen Hoi Thanh, vicejefe primero de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba estuvo acompañado por los compañeros Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y secretario de Organización y Política de Cuadros. El general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, miembro del Buro Político y ministro de las FARC. El general de División A, Lázaro Álvarez, Alberto Álvarez Casas, miembro del Buro Político y ministro del Interior. Ricardo Cabrisas Ruiz, viceprimer ministro. El doctor José Ángel Portal Miranda, miembro del Comité Central y ministro de Salud Pública. Marcelino Medina González, ministro al Interim de Relaciones Exteriores. Ángel Arzuaga Reyes, coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido. Doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma. Y Alberto Blanco Silva, director de Asia y Oceanía del Minrex.